Muy buenos días, el recetario, doctor Guerrero Heredia, Eladio Hernández, Carlos Veloz. Cuando Carlos está aquí, y Eladio, uno a mi derecha y uno a mi izquierda. Bien separado. No, y lo bueno es que el que está a mi izquierda es la derecha y el que está a la derecha es la izquierda. Pero eso aquí no importa, porque de los pocos temas que nosotros no trabajamos aquí son las ideologías políticas y vainas de esas. Porque eso es lateralidad cruzada. No, lo que pasa es que la ideología evolucionó. Y desde que uno nace, la única certeza luego de nacer es la muerte. Por lo tanto, usted tiene un espacio finito en este universo para evolucionar. Y yo no me voy a meter contigo, Carlos, porque yo puedo decir... Cuando tú comienzas así, tú me preocupas. Cuando tú dices, no me voy a meter contigo. No, ni tampoco me voy a meter con las posiciones más materialistas. Más reales. Más reales. O sea, los materiales más reales. Pero mira qué curioso. El día de ayer yo te escuché decir, en el programita que tiene los domingos. El programita ese que están en el Canal 9 los domingos. Usted está hablando de panoramas semanales. Donde hay dos grandes pensadores. El programita ese. Ustedes decían algo que yo he repetido siempre. Que las cosas existen independientemente de mi voluntad. O sea, Héctor está ahí independientemente de mi deseo. Veloz está ahí independientemente de que yo quiera que estén o no estén. Justamente. Tú estás hablando entonces de la... Y esto sí es importante con respecto a una famosa encuesta. Que hablamos en el programita ese que yo tengo en el Canal 9 la porquerita esa. Hablamos de una encuesta que se ha hecho en 1750 filósofos del mundo. Del mundo entero no. Diríamos que de Europa. No sé si la viste. Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. En otras palabras, los países... Mundo occidental. Mundo occidental. Desarrollado. Desarrollado. No sé por qué. Porque hay una gran escuela filosófica tanto en México como en Argentina. Como en Brasil. Y que nosotros somos del quinto mundo. Sí, a nosotros nos consideran. Desde el río Bravo fuerte del norte. De que usted sale de Estados Unidos y entra a México. Somos todos la misma vaina. Y tú sabes que es un fenómeno, Héctor. Las personas que se consideran blancas. Aquí, caribeños. Sí. O... Blancos caribeños. Sí. O puertorriqueños. O cubanos. Sí. Blancos. Pero desde que llegan al John F. Kennedy. Y abren y dicen algo. Ya tú no eres de allá. Ya tú eres hispano. Ya tú eres hispano. ¿Y de dónde viene esa idea? Esa idea viene del que no nos incluyeron en la encuesta de los filósofos. Porque se entiende que de este lado no hay nada. O sea, ¿tú querías que incluyeran a República Dominicana ahí? A los filósofos. ¿Y cuáles serían los seis filósofos que hubiesen cogido de República Dominicana? Menciona... Juégatela, di... Dime seis grandes filósofos. Filósofos. Porque una cosa es que a una gente filósofee y hable... Ahí está. Como uno, ¿no? Ser filósofo y filosofar. No, no, no. Ahí está el que se entrevista él mismo. L. Mateo. Que él se entrevista él mismo. Sí. ¿Cómo así? Él te va a hacer una pregunta y primero responde la pregunta. ¿Cómo así? Y luego... ¿Cómo así? Óyeme, tú te has convertido en el... No, pero en serio. ¿En serio? Y así, entonces. Tú sabes que es así. Andrés L. Mateo. Pero tú lo pones en esa lista él. Sí, sí. Ok, pero está bien. Claro. Pero ven acá. Él está en esa lista. Él está en esa lista. Sigue. Es un matatán de la lista. Dame otro. El otro amigo de este señor... Pero no es filósofo, es sociólogo, periodista, economista, pero... Bueno, pero... Para mí es la persona que mejor escribe en este país. ¿Quién? Cándido Mercedes. Ah, Cándido Mercedes, sí. O sea, los artículos de ese señor, usted coge un artículo de Cándido Mercedes y usted... No, 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 te eleva. No, 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 no. Es que... No, ese tipo es... Mira, a mí me toma más de una semana leer el artículo y él hace uno semanal. O sea, yo no sé de dónde Cándido puede tener... Y tan inédito, inédito lo que plantea ese señor. No, y que todo está basado en siete, ocho, nueve, diez, doce investigaciones. O sea, ese es... Pero déjalo ahí porque la lista... León Tebrea. León Tebrea es psicólogo, sociólogo. El manejo del poder. Se ha concentrado toda la vida. Gran amigo, el mejor amigo de mi padre. León Tebrea. Se ha... Vamos a llamar así, concentrado su pensamiento filosófico, sociológico y psicológico en el área de... En el área del poder. Pero bueno, él es el fucol dominicano. Pero... El fucol dominicano. Para concluir, tú no vas a incluir al que te acompañe en el programita de los domingos. Uno que dice que es del este, pero que dice que es de Bonao. Y no se sabe dónde diablo es que el tipo. Ricardo de la Cruz Nieves. Ajá. Ricardo de la Cruz Nieves nació en San Pedro de Macorís. Ah, él nació en San Pedro. Sí, señor. Y se crió en Bonao. ¿Es tradicional o postmoderno? ¿Dónde tú lo ubicas, Ricardo? Ricardo, 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 Ricardo tiene una lectura casi cuantitativa, cuantidad, de cantidad, parecida a la lectura clásica de don Álvaro Alvelo. Wow, mucho. Entonces, por lo menos le llegamos a las rodillas. Ricardo le llega a las rodillas a don Álvaro, en cuanto al número de libros leídos. Pero Ricardo es un gran estudioso y analista de la filosofía. Pero sus profesiones son médico y abogado. Fíjate, él es médico, él es abogado, y lo que tú no sabes son que tiene más de seis años de estudio en filosofía entre España y Alemania. Ese muchacho mantuvo una, el del programita, mantuvo una beca durante años en Alemania, que para ganársela cada año tenía que competir con toda esa gente para que le volvieran a dar la beca. Pero yo comencé filosofando sobre evolución y llegó justamente en ese momento el licenciado Domingo Carrasco, quien es profesor de profesores justamente en el área de la psicología evolutiva. Y el tema de hoy, aunque íbamos a hablar de un tema como se puede hacer en la ciencia, que todo cambia, Carlos, yo quisiera dos versiones, yo quisiera la versión de la psicología evolucionista con respecto a por qué todo tiene que evolucionar y que todo viene por evolución y posiblemente algún tipo de opinión antagónica de parte de Carlos sobre si todo evoluciona o todo pudo haber sido creado de cierta forma. Profesor Domingo Carrasco, ¿es todavía en el año 2021 una teoría o la evolución ya es parte del paradigma científico de ahora? Te voy a responder en partecita, porque le voy a agregar algo después. Con una discusión que había entre un biólogo evolutivo y... El otro no me acuerdo qué era, pero no era biólogo. Un biólogo evolutivo. Sí. Entonces, después que él terminó de hacer sus argumentos, el otro le dice, ajá, entonces usted cree en la evolución. Y él dijo, no, yo no creo en eso. Eso es un hecho. Exacto, es un hecho. Eso no es decir que cree, que no creer. Eso es un hecho. ¿Y por qué es un hecho? Bueno, está repaldado por muchísimas investigaciones. El mismo Darwin, cuando él empieza a tener esas ideas, Darwin estaba estudiando en, creo que era en Cambridge. En Cambridge, Inglaterra. Sí, para ser ministro religioso, que era una tradición en su familia. O sea, Darwin pasó de querer ser ministro, que iba a ser ministro religioso a la pura ciencia. Y fue prácticamente, por una casualidad, no tan casual, porque él era muy aficionado a las crianzas de palomas y orquídeas. Orquídeas y palomas. O sea, bueno, animales y vegetales, vamos a llamarlas así. Fauna y flora. Entonces, él de esa manera se acerca mucho y se desarrolla mucho en lo que llamaban el naturalismo. El naturalismo. Segunda corriente filosófica más seguida en este momento, después del realismo. Entonces, se presenta el viaje del Vigor, que era una experiencia científica, porque en ese momento la ciencia, Inglaterra era la capital de la ciencia. La mamá de la ciencia. Sí. Entonces, necesitaban a un naturalista. Alguien no pudo, entonces, como él tenía ese conocimiento, lo llevaron a él. En el camino. Cuando tú dices el viaje del Vigor, eso es un barco. El viaje del Vigor, el Vigor es un viaje, fue una malcación que circunnavegó el globo. Exacto. Le daba la vuelta al mundo. En un estudio científico, recogiendo especies, clasificando y cosas después. Y ahí es que comienza Darwin. Pero no lo vio, lo lindo es que en el camino, Darwin iba con su Biblia. Darwin iba con su Biblia. Sí, se armaba una discusión grandísima, él defendiendo su creencia y los tigres atacándolo. O sea, un barco lleno de científicos. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Y en ese viaje, él se convence de la evolución. Lo que estamos haciendo con Carlos. De que las criaturas evolucionan. Pero pudo recoger la prueba. ¿Cuál fue esa prueba? Fósiles. Fósiles que encontraba y los recolectaba y los comparaba con animales actuales desde la actualidad. Y notaba los cambios. Y cuando él termina, él empieza siendo creyente y cuando llega, llega Teo. Se le apagó su luz. Sí. Perdió su luz. No, no le perdió su luz, no. Claro. Se le encendió una más grande todavía. La de la ciencia. Sí. Tan grande. Pero que la ciencia y la religión pueden convivir. Porque nada ha ayudado más. Claro, tú en un apartamento y yo en otro. Pero lo que te quiero decir es. Y me llevo aquí con lo que sigo. Carlos. ¿Ya me he terminado? No, pero espérate, déjame darle porque me le están dando a Carlos de una forma muy cínica. Bueno, si él necesita que lo defiendan, ahí ya tú. Sí, sí. No, no, no. Yo voy a mediar. Vamos, yo voy a mediar. Vamos, y esto es un pleito. Yo pensaba que era una conversación que íbamos a tener. El dominicano no habla. Tú parece que nunca te ha visto. Tú parece que nunca te ha visto. No, que él dice, él dice. ¿Cómo tú dices peleando? Él dice. ¿Quién, Carlos? Sí, sí. Sí, yo soy bien contestatario, pero no contigo. Ah, no, espérate. Mira. Yo te tengo mucho respeto. Yo me crié discutiendo. No, de hecho, él no me va a defender porque... Lo que sí es que si te traigo al otro... Yo no vine aquí a discutir. No, pero yo no estoy discutiendo. Tú dijiste, él necesita que lo defiendas. Yo no vengo a discutir. Pero no hay problema, Domingo, tranquilo. Tú eres el psicólogo, yo no. A mí me invitaron a tratar el tema de la violación sexual desde el punto de vista evolutivo. ¿No fue eso? Sí, pero terminamos lo evolutivo. Pero ya tú comenzaste. Nos vamos a quedar en lo evolutivo. Nos vamos a quedar en lo evolutivo. Pero ese es el punto. Bueno, es que si el dominicano no tiene ese lenguaje corporal, ¿no? Que a otro le molesta. Sí. Yo soy muy expresivo. A otra gente le molesta que uno tenga lenguaje corporal y entonces ya tú sabes. Sí, sí. Inclusive, la gente joven, la gente joven que no estaba acostumbrado a ver los programas radiales como se ven en YouTube, que no saben cuál era la dinámica que hay en las radios, los que venimos de radio de hace 20 años, de cómo uno se maneja. Señores, antes, y esto era chulísimo, la gente en las radios iba en pantalones cortos y se sacaba los mocos arriba de uno. ¿Por qué? Porque no se veía, no había imagen, todo era radio. La gente iba en chore, en chancleta. Yo recuerdo un famoso locutor, Aswood, que iba al canal... Incluso el noticiero iba. El noticiero, él iba en chore, en franela y entonces se ponía una chaqueta. Entonces daba, como era la imagen hasta aquí nada más, pues hablaba. Pues justamente, no es que nosotros los dominicanos hablamos, nosotros discutimos. Nosotros inmediatamente... Esa es la sangre caribeña. Esa es la sangre caribeña. Cuando me ha tocado conversar con cubanos, tú imagínate. Chico, no, no, los cubanos y los dominicanos... Tienen mucha fuerza. Sí, esa pelear, o sea, es muy diferente a un centroamericano y mucho más diferente... A un sudamericano. A un sudamericano, o sea, y un mexicano. Y un mexicano también, nos tratamos diferente. Entonces, el punto para darle salsa a esto es... Y hay que darle la salsa. Y eso, que ustedes están en pareja hoy... Carlos vino solo, nos trajo a Luisena, quien es un... Es un guerrillero también. Un guerrillero del cristianismo. Sí, sí. Pero del cristianismo real. Pero quedémonos... No puedo decir que tiene miedo, porque esa palabra... Carlos no tiene miedo a nada. Quien tiene a Dios no tiene miedo, dicen los cristianos. Muy buena frase, ¿verdad que sí? Sí, sí, eso es correcto. Sí, ve al supermercado. Ni a la muerte, ni a nada. Ve al supermercado. Ajá, a la muerte vamos a hablarlo, porque hoy vamos a hablar de evolución. Al supermercado, vamos trabajando. Pero, ¿por qué la sociedad cristiana, por qué el mundo cristiano, le tiene un concepto a la muerte un poco más, vamos a llamar así, de miedo, que las sociedades orientales? No, no, no. En China te aplauden cuando tú te mueres. Si tú eres un viejo y mueres, te aplauden porque viviste 80 años. No, eso seguramente es un cristiano que no se haya leído la Biblia, que dice que es cristiano, que no se le ha leído la Biblia. Los cristianos alaban la muerte también. Tres pasos a adelante, tres pasos a atrás. Si la visión es que hay una vida eterna, ¿por qué habría que temerle a la muerte entonces? Y por qué se le tiene, por qué le ha... Eso es el que no ha leído la Biblia y dice que es cristiano. Eso... Ah, porque hay cristianos que no se le ha leído la Biblia. Pero tú me vas a preguntar algo de la evolución. Sí, tu posición. Sí, vamos a volver al tema. El profesor Domingo Carrasco plantea, la evolución no es creer o no creer, la evolución es. Está. La evolución es lo que es. Sí. ¿Cuál es la posición de los científicos, en este caso cristianos? Científico cristiano. Sí. Rara avis. Rara avis. Sí. ¿Qué significa eso? Aves rara. Aves rara. Escaza, escasa entre la multitud. Ah, rara avis. Escaza entre la multitud. Escaza entre la multitud. Sobre ese sentido. Mira, si tú te vas a la parte conceptual del término evolución, Domingo se quedó solamente, con todo respeto, ¿verdad? En uno fósil. No, 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 no entremos en fósiles porque los paleontólogos dicen que la fósil... ¿Y con quién es que tú estás al final? Conmigo. Ah, ok. Yo soy narcisista, ¿no? Iba a decir... El ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Estás con las dos D. Ya que me preguntaste. ¿Qué estás con las dos D? Con las dos D. El Dios y el diablo. Sí, mira. Iba a decir que Domingo se quedó en la parte de los inicios de Darwin. Oye, que me quedé. Se quedó, claro, porque... No, no, se está empezando. Exactamente, que te quedaste ahí. Pero tú vas a continuar, tranquilo, Bobby. Mira, él se quedó en esa parte. Entonces, para yo corroborar, para yo corroborar lo que dice él, todo, todo en el concepto general evoluciona, todo. Todo. Lo que significa el término evolución es cambio en un sistema. En búsqueda de la supervivencia. No, de la supervivencia. Está hablando de revolución. Tú estás hablando de revolución. Ten cuidado. No, yo no estoy... Ten cuidado, que son dos cosas diferentes. ¿Cómo así revolución? Los dos implican cambio. Uno violento, rápido, de un momento a otro. Y otro es un proceso paulatino. La evolución es paulatina. De años y años y años y siglos. Sí, ok. Millones de años. Todo, vuelvo y repito, el concepto evolucionar es un término de cambio. Ahora, dentro del sistema de cambio, tú tienes que identificar qué es lo que tú quieres explicar con evolución. Por ejemplo, la evolución del universo tuvo un principio, un comienzo, y el universo en expansión genera cambios dentro del sistema llamado universo. Ahí están las leyes físicas, las constantes cosmológicas. Las leyes físicas dentro de esa expansión no varían, son invariables, no evolucionan, porque se mantienen estables, estáticas. Hablando de la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte, la electromagnética, y la gravedad. Eso se queda estable, estática. La segunda ley de la termodinámica. Todo lo demás, todo lo demás, exacto. No, la segunda ley de termodinámica lo que te da es una muerte térmica de la materia. O sea, esa es la más corroborada, la segunda ley. Sí. Pero, dentro de ese proceso de cambio, obviamente, hay evolución. Ahora, ¿cuáles son esos fenómenos que se dan dentro de ese proceso de cambio? En la parte de la naturaleza, del naturalismo, y el mismo Charles Darwin, cuando comenzó primeramente estudiando medicina, que no quería estudiar medicina, su papá se lo forzó. Cuando él deja la universidad, es lo que incurre en llegar a ser una especie como de observador de la naturaleza, o sea, un amante de la naturaleza, y se vuelve un zoológico aficionado. Entonces, él, una persona con mucho dinero, se enfraje en estos viajes, que era del admirante, que era muy amigo de él, y él adinerado, él cuando se iba a hacer... Lo montaban, lo montaban en el barco. Vámonos, Darwin, porque él era un aficionado, claro. Él no era un científico titular, pero era un hombre brillante, o sea, con una observación de la naturaleza muy amplia, y era muy inteligente. Ahora, él lo que quería es ser un teólogo. Ese sí era la aspiración de Darwin. Él incluso deja la medicina... ¿Quién es un teólogo? Darwin quería ser... ¿Quién es un teólogo? La teología. Darwin se gradúa, no te preocupes por eso. No, pero sí, pero explícale. Estamos dándole seguimiento a la historia. No, pero señor, porque nosotros estamos dirigiendo a un público, a un público que necesita conocer... ¿Qué es la teología? Ok. Darwin entra en el estudio de lo que dentro de esa concepción del mundo, el estudio de Dios, de cómo se da el proceso de la creación, etc. O sea, Darwin era un creyente en Dios. O sea, Darwin no deja la fe, no deja la fe, pero dentro de su concepción de fe y dentro de su observación del naturalismo, él lo que hace es presentar, que no es una teoría, una hipótesis sobre la observación de lo que él entendía sobre los fenómenos de la naturaleza. Oye, pero ustedes... Cuando él llega a la isla de... Pero espérate, espérate, Eladio, Eladio, es que si él es el primero, él no puede establecer una teoría, él establece hipótesis y esas hipótesis a través de la historia... Se van concretizando conforme a la evidencia. Se van concretizando o no comprobando. Primeramente, no es una teoría lo que Darwin hace. Darwin presenta en El origen de las especies, por la lucha de la raza favorecida y todo lo demás, es un título larguísimo que ni los mismos biólogos se lo recuerdan de memoria muchas veces. Él lo que hace es poner una presentación sobre la visión de la naturaleza que él tenía, o sea, lo que él veía, en la isla de Galápagos... En Ecuador. Él, en uno de esos... En las islas Galápagos. No es una isla. Claro, pero... Es un archipiélago. Claro que sí, pero que en una de ellas, no en todo al mismo tiempo... En Ecuador, en América. No, no, no que en Ecuador, no que en América. Si él era omnisciente y él estaba en todas las islas al mismo tiempo... Pertenece a Ecuador porque le queda como a... No quedan tan cerca, ¿no? Es del Ecuador. Es del Ecuador, como quiera que sea. Pero sí, pero no significa que son ecuatorianos los que viven ahí. Exactamente. No, porque es una isla del Pacífico. Pero en las saonas no son dominicanos. Y en las saonas hay gente. Sí. La gente se pone ahí... No, hay vive... Ah, sí, verdad, verdad. Hay una sociedad ahí. Escúchame, sí, 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 vive gente en las saonas. La confundí con... ¿Tú has ido a un restaurante ese que...? No, tú sabes que yo nunca he ido a las saonas. Ah, sí, sí, yo he ido a las saonas. Ha perdido un espectáculo de bañarse en medio del mar, que es una playa. Sí, sí, el cosí, te lo he visto ahí. Entonces, mira, en la observación de los pinzones, que he dicho sea de paso, hace dos años fue que se vino a concretizar... Los pinzones. Los pinzones. No eran los hermanos pinzones. No, esos vinieron en otro viaje. Tipo raro, los hermanos pinzones. Esa deducción... No está muy claro, los hermanos pinzones. Los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero. Pedimos excusa a los radio oyentes y a los youtubers por este programa que no ha llegado a ningún sitio y no ha pasado nada. Ni va a llegar. Ni va a llegar. Esperemos que en los próximos minutos se ponga un poquito más interesante. Porque realmente, que yo sepa, la teoría de las especies de Darwin, como ustedes le quieran llamar, la hipótesis darwiniana, y es lo que yo quiero que ustedes lo dejen dicho aquí, ha ido comprobándose, o sea, nacer y morir, y en ese proceso de nacer y morir hay todo un proceso de evolución. Desarrollo es eso. Ahí voy. Entonces, una cosa es desarrollo de la misma vida y otra cosa es la mejoría de esa vida a través de procesos evolutivos que duran muchísimo, como tú dijiste. Y que hay que estar la conjetura. Ah, por eso yo tiro... Eso es lo que no aceptamos nosotros. Ah, ahí es. Conjetura. Ah, sí, pero bueno, si tú no tienes otra palabra, tú tienes que aceptarle a él que diga conjetura. Claro. Porque, ¿cuál es la palabra que usted usa entonces? Yo tengo una, yo tengo una. Ah, pues dígala. La ley de la evolución. La ley de la evolución. Quiera usted o no quiera. Por eso es que yo metí el temita así, ¿no?, entre desarrollo y evolución. ¿Dónde es que la fe cristiana, tratando de conceptualizar un concepto científico, conceptualizar un concepto, bueno, científico, ¿por qué se mete en ese mundo? Sería la pregunta. Porque, primeramente, no es un concepto científico algo que no pasa por el filtro del método científico. Darwin no pasó por el método científico. No, Darwin no. Darwin no. Darwin no tenía las herramientas ni tampoco las... No, no, porque si nos vamos a los Adóminen, no, porque estamos tocando un tema. Yo, en mi naturaleza no es yo llamarte... Ustedes querían que te tiren piedra, no la tires. Bueno, pero yo estoy hablando de Darwin. O sea, Darwin es familia tuya. Entonces, si Darwin no es familia tuya, yo voy a dar lo que yo considero de Darwin. Esta familia es mía como tú eres de Jesucristo. Claro que sí. Para que lo sepas. Claro, entonces, como Darwin es familia tuya, tú te puedes ofender entonces. Pero como yo no te voy a ofender, yo voy a seguir diciendo lo que nosotros entendemos, como que es lo conceptual de la ciencia. Entonces, tu Jesucristo es Darwin. Exactamente. No, no. Oye, voy a decir que es Jesucristo de Darwin. Ya sabemos, mira, ya... Mira, Domingo, Domingo, ya sabes... Mira, Domingo, ya nosotros entendemos, y eso lo respetamos, que ustedes son religiosos del darwinismo. Entonces, como ya Jesucristo... Y tiene un científico del cristianismo. Como ya te tienes a tu Jesucristo... Y tú eres científico del cristianismo. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Es una contradicción. Como todos los científicos cristianos han aportado, aunque no te guste. Carlos, Carlos. Mucha gente debe estarse riendo ahora mismo. No pueden ofenderse tanto con las opiniones del otro. Están haciendo planche. Usted parece que no está en la radio. Claro, eso se llama boico. Voy a continuar, Héctor. Mira por qué nosotros no aceptamos, porque el dicho sea de paso, el mismo Darwin no tenía las herramientas para él demostrar el fenómeno progresivamente en el tiempo, en el momento en lo que hizo fue una conjetura bajo la observación de las aves que él vio en las distintas especies y que no hace ni dos años que la ciencia ahora fue que pudo demostrar que hay unos cambios, hay una variabilidad mínima en el pico de esas aves. ¿Por qué? Porque la epigenética ha ayudado a ver que hay unas reacciones internas en la información genética, pero que no violenta la información pura del código genético. Dijiste algo, impostera, santísimo. Entonces... La epigenética no es más... ¿Por qué que nosotros no negamos la evolución en ciertos procesos? Eso es una falacia que utilizan los ateos evolucionistas. Los cristianos no niegan el proceso que es observable en la microevolución. Ahora, la macroevolución en millones de años de que un dinosaurio se convirtió en una gallina, eso está en la imaginación de los ateos. Eso es lo que nosotros... Los dinosaurios, pero los dinosaurios no aparecen en la Biblia. Que un tipo de primate, que un tipo de primate, en millones y millones y millones de años, sin ellos ver la observación, sin pasarlo por el filtro del método científico, entonces ellos dicen con fe ciega, nosotros venimos de ese tipo de monos. Eso es lo que nos acepta el cristiano. Me está gustando esto, ¿sabes por qué? Porque se está incomodando. No, yo soy expresivo. No, no, está hablando con fuerza. Eso se llama a carácter. Porque no es esta caribeña. Y yo me he dicho nada, y ya se está incomodando. No, yo estoy diciendo mi criterio. Usted es un cínico, tú lo estás tirando, tú eres una candelita de basurero. Usted está dando ahí... Domingo, ya nos conocemos los dos. Qué bien, es que se te quiere. Yo me crié a la trompa en la calle Enriquillo. Y yo en Villajuana también. Ahí está. Praticando 15 años de arte marcial. Por si acaso. ¡Ay, mamá! Porque yo no soy un cristiano de eso de lo que... ¿Tú practicabas tacuando? Todos los estilos. ¿Seguro? Vamos, dime el credo de tacuando. Eran físicamente superior a mí. Oye, eran físicamente superior a mí. Y yo descubrí un detalle. Y yo descubrí un detalle. En lo que yo lo superaba. ¿En qué? Leyendo, tirando páginas para la escuela. Oye, y lo destruí. El que te daba golpe, tú le demostraste que tú leías más que él. Después sí. Y lo destruiste después. Con la ciencia. Discutiendo. Epigenética. Delante de los padres. ¿Le cogían vergüenza? No, está bien. Olvidémonos de Villajuana. A nuestro público viejo. Olvidémonos de esos años mozos de nosotros. ¿Qué es? Perdón, pero él habló de arte marcial. Y cuando me hablan de arte marcial, a mí se me piva el gen. Tú practicaste cuando yo sé. Tú dijiste el credo. Yo no voy a hablar del credo. Ah, no te acuerdas. Eso es el ID. ¿Cómo se dice? El ADN. Para uno saber si usted fue karateka. Ven acá. ¿Qué tiene que ver el crecimiento del abdomen, de la barriga, con la práctica anterior? Usted es un freco. Yo lo que estoy es gordo. Usted es lo que es un freco. ¿Qué es lo que usted tiene que estar hablando de la barriga mía? Aquí, por Dios. Pero ven acá. Esto es un programa científico. Aquí estamos en ciencia. Usted está hablando de taquandó. Desarrollarme física y mentalmente basado en las normas del taquandó. Mantener con mis compañeros una gran amistad para así formar un grupo unido. Prometo firmemente que nunca emplearé lo que he aprendido en favor de causas injustas. Por lo tanto, mi mente, mi cuerpo y mi corazón serán dedicados a la defensa del derecho. Con los profesores Sócrates y Norberto Puello practiqué ellos. ¿Tú recuerdas eso, profesor? Muchos de ellos ya se han ido. Sí. Profesor Reyes. Profesor Reyes. Pero mira, la epigenética, pueblo, jóvenes, la epigenética es uno de los saltos más interesantes que dio la ciencia en los últimos años y justamente era en el área de la medicina donde se veía. Y en el área de la medicina donde se ven los procesos epigenéticos es en el cáncer y en la psiquiatría. O sea, epigenética, epi, por encima de la genética, no es más que cuando la sociedad, cuando la naturaleza, lo de afuera, puede provocar cambios a los genes de adentro a través de la represión o de la activación de lo que se conoce como la... Darwin no tenía ni idea del código genético. Metilaciones ribosómicas. Y desmetilaciones, exacto. La metilación y metilación. Si no fuera... Jesucristo era lo que tenía claro. No, porque él fue que lo hizo todo, tranquilo. Él es que lo tenía claro. Porque lo hizo todo. Él dice que... ¿No fue Jesucristo o Dios? ¿Cuál de los dos? Es el mismo. ¿Jesucristo no es el hijo de Dios? Tranquilo. El creador. Ahora me dice que fue Jesucristo que creó el mundo. Yo leo de Darwin, pero tú no lees la Biblia. Entonces, ahí tú eres ignorante de esa parte y yo estoy hablando contigo de Darwin. Esa es la diferencia de nosotros. Yo la leía. Yo luego te la explico. Yo la leía. ¿Y sabes por qué sé de leerla? ¿Por qué? Porque me daba pesadilla. Ah, sí. Hay momentos. No, pero es verdad. Leerse... El sacrificio de Abraham. Es una película de terror. De terror esa película. Confrontar tu realidad humana es difícil. Oye, me hace sacrificio Abraham. Confrontar tu realidad es difícil. Pero yo siempre digo Carlos Veloz. Yo estoy de acuerdo también. Carlos Veloz. En que la maldad humana es una pesadilla. Ese libro fue escrito para una cultura... De Darwin a la Biblia. Ahí es que a mí me gusta la religiosidad. Pero escúcheme, señor. Ese libro, uno de los libros más contradictorios que este señor decía antes y que era un libro de analfabeto. Este señor Héctor Guerrero ya no lo dice. Y los Países Bajos se educaron. Europa se educó y se alfabetizó con ese libro. Pero ven acá. Y es de analfabeto. Escúcheme. Por eso es que los ateos no tienen buenos argumentos. Escúcheme. Perdón. Una cosa es que usted leyéndose la Biblia a profundidad usted puede buscarle su contra o su gazapo o lo que usted quiera decir. Yo no creo que el filósofo se atrevió a decir eso. Y otra cosa. Otra cosa. Bueno, espérate. Espérate. A través de la historia de la humanidad y usted lo sabe las mayores guerras y el mayor el mayor mal uso. Tú y Ricardo Nieves lo han dicho. Mal uso. Hegemonía política ha generado las peores guerras en el mundo. Las peores guerras han sido religiosas. No. Políticas. No. Hasta el siglo XX todas las mayores de las guerras eran grandes. Y las 3.000 mujeres en España que tiraban a la hoguera. Eso era historia. Un investigador de la historia como tú se atreve a decir que las culturas antiguas por conquista, sometimiento de la esclavitud, por saqueo de recursos naturales de otras naciones o civilizaciones. Tú vas a decir que era por simplemente componentes religiosos. Ellos iban con sus dioses a pelear. Y decían los dioses nos protegen. Pero era detrás del poderío político. Sí, pero desde el establecimiento del cristianismo y en los 1.600, 1.700, 1.800 años de edad entre la edad media, la baja edad media, la alta edad media y después la edad moderna. Eso es correcto. El principal movimiento que creaba la guerra era el movimiento religioso. Eso es correcto. No vamos a hablar de las cruzadas. En la edad media es correcto. Pero era por la misma visión del poderío romano, era el mismo establecimiento ideológico romano porque los papas llegaron a ser los emperadores de ese momento. Por eso es que a Dios rogando y con el palo ¿Por qué tú crees que yo no sigo esa cosmovisión histórica? No, no. A lo que llegó la iglesia católica en esa época de esos papas fue algo... Bueno, de ahí vino la reforma. Vino la división de Roma, Oriente Occidente. Pero caímos... Pero caímos... Ahí vamos. ¿Ustedes por qué metieron eso? Es que tú podrías decirle a él que la misma iglesia evoluciona. No lo puedo decir. Ah, pues yo sí. Ah, pues dígalo. Yo tengo una teoría. Bueno, ¿por qué...? No, todo evoluciona entonces. Claro, hasta la iglesia evoluciona. Supuestamente ahora. Hasta la iglesia evoluciona. O cuántos días fue que en la Biblia se plantea que se hizo el mundo? En siete días. Sin embargo, Domingo Carrasco, ahí le voy a dar la razón. Ajá. Porque yo comencé diciéndote que el mismo universo tiene elementos que no evolucionan. Las leyes físicas, Héctor, no evolucionan porque si las leyes físicas cambiaran, si las leyes físicas cambiaran, Héctor, nosotros no estuviéramos haciendo este programa aquí. El universo sigue creciendo. Se sigue expandiendo. Se sigue expandiendo. Se lo sé. Por eso llegamos, por eso se llegó a la reflexión de que el universo tuvo un principio. Cuando todos los ateos decían que era estático con la misma visión en Greco-Romana. Ahí hay un liazo que nadie... Pero diariamente la materia sigue creciendo. El mismo Einstein pensaba que el universo no evolucionaba y Einstein... Tú sabes lo que hizo Albert Einstein. Él, cuando hizo su fórmula matemática, él mismo la falló. Él mismo le puso corrupción a su fórmula y luego la Maitre se la corrigió y él pidió perdón a la comunidad científica. ¿Y tú sabes quién hizo la concretización de esa fórmula matemática? La ciencia avanzada. Edwin Hubble que vio que el universo se estaba expandiendo. Pero oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa, Carlos? La ciencia basa a través de los errores. Esos errores van, errores vienen. No, no, pero no porque tú lo quieras hacer a propósito. Los que nunca han fallado nunca ni un... No, 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 no. Tú hiciste una investigación estadística. No, perdón. Déjame, yo decía ahora, déjame ayudar a estos muchachos que están flojos. No, pero es que es cierto que la verdad... Ahí no se falla esto. No, ahí no se falla. Ah, entonces... Flojo y me mandaste a callar. ¿Eh? Flojo y me mandaste a callar. No, es que lo que pasa es que tú quieres pelear. No, 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 no. Es que tú te vas a lo personal, Domingo. La Biblia, en el argumento. Según la ciencia acepta que... Bueno, antes de los disparates tengo que con lo personal. Pues yo te puedo decir disparate. ¿Qué es un disparate? Yo te puedo decir disparatoso a ti también. Todo lo que está hablando, Carlos. Ok, ok. Pero, ¿qué es un disparate para la ciencia? Con un diccionario por ahí, no hay un diccionario. No, no, pero... No, no, pero... Tú eres profesor, Domingo, nosotros estamos... Yo no voy a decir que tú, aunque tú falles en la historia de Darwin, yo te voy a llamar disparatoso por eso, porque cualquiera puede tener un desliz. En esta época moderna todo es aceptable. O ignorarlo, como tú. Él lo ignora. A Darwin lo ignora. Si lo que yo dije es falso, los oyentes solo tienen que buscar la historia. Ok, pero esto no es cuestión de leerlo, porque ya usted agarra un YouTube y en tal minuto usted se aprende la lógica de la origen de las especies. No, el libro, el libro, el libro. Pero, ¿cuál es el punto? El libro. ¿Cómo nosotros, como científicos, como nosotros, como científicos, vamos cambiando los paradigmas? no son argumentos. Ni ganan una discusión tampoco ofendiendo al otro. Me siento... La ciencia ha crecido discutiendo. Cierto. Ofendiendo. No, ustedes los ateos ofenden. No. Ustedes. No. Ustedes dentro de la ciencia es que se han creado un sistema de discusión para decirle al otro estúpido, ignorante, sabiendo que es cierto lo que se dice. ¿Cómo que si no lo ves? Está ofendido, la verdad. No, yo te estoy respondiendo. Y yo gozando. Pero que la verdad de él te duele a ti también. ¿A mí? Sí, porque tú te buras. Por eso tú estás así, Domingo? No. Tú te burlas de la verdad bíblica. Yo comencé a hablar y comenzaste a decirme... Tú te burlas de la verdad bíblica. Yo me burlo de la ignorancia. O sea, la verdad bíblica es ignorancia. Muchas de las cosas que está diciendo Carlos son producto de la ignorancia. ¿Cómo qué? Por ejemplo... Pero es muy fácil acusar, porque yo no entiendo por ejemplo. Ahí es que yo voy a lo que quiero de la prueba. Yo te lo dijera, porque son de tantas cosas que no... Pero dila, comienza como tú entiendas. Vamos a quedarnos escuchando al profesor Domingo Carrasco. En primer lugar, el concepto de evolución no se lo inventó Darwin. Antes de Darwin se plantearon varias teorías evolutivas, incluyendo la de Lamarck. Lamarck. Claro. Lamarckiano. Y Spinoza. Claro. Sé cuál es la diferencia entre Lamarck y Darwin. En ese sentido, que los franceses todavía defienden la teoría evolutiva de Lamarck. Y es que Darwin plantea la evolución por selección natural. Y Lamarck planteaba una especie de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de las jirafas... Las jirafas. Las jirafas descienden de antílopes. Tienen que estar medio de la misma forma. Y fueron extendiendo el cuello. Exacto. Y que por el esfuerzo... Evolucionan por el esfuerzo. ¿Tú entiendes? Y sufren más de hipertensión. Y que va alargando el cuello. ¿Y por qué se alargó el cuello? Esa es la teoría de Lamarckiano. Queriendo atrapar los frutos para comer. De arriba, de la copa. ¿Cómo se llama? Para alimentarse. Se usa mucho en la masonería. La acacia. La acacia. Incluso sus labios están adaptados para amortiguar las espinas. Ajá. Para amortiguar la vacuna. Para sacarle la fruta dentro de la espina. Darwin plantea la evolución por otra vía. Perdón. La Lamarckiana para que la gente le quede algo hoy de este programa. Una cosa que usaban mucho los médicos como usted estudiante debió haberlo oído que decía la función hacia el órgano. Sí. Esto es falso. Ahora vamos. Entonces, Lamarck plantea que la jidafa le fue creciendo el cuello a través del esfuerzo que hacía en buscar la fruta en la copa del árbol. ¿Qué plantea Darwin? Darwin plantea la evolución por selección natural. Uno de los principios es los padres van a tener hijos con las mismas cualidades de ellos, con cualidades superiores a ellos y con cualidades inferiores a ellos. Por ejemplo, emprendedor. Un emprendedor se busca, genera recursos y tiene más recursos que los otros hermanos. Como tiene más recursos que los otros hermanos, ese va a conseguir pareja más fácilmente que lo que no producen. Que lo va a hacer. Exacto. Pero vamos a ponerlo con una cosa biológica más clara. El tamaño. Sí. Los padres van a tener hijos del mismo tamaño de ellos, más grande que ellos y más bajo que ellos. Entonces, si uno más, y lo mismo pasa con Claudio, con las hijas de Claudio, por ejemplo. Entonces, si el hijo mío más alto se casa con la hija de Claudio más alta, van a tener hijos del mismo tamaño por encima y por debajo. Sí. Y si ese proceso sigue, entonces se estará dando una evolución. Una evolución hacia gente más alta. Exacto. ¿Qué pasó con Claudio y esa evolución? Pero yo te estoy con la vida y ven acá. ¿Por qué tú me pones de gente? No, 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 perdón, perdón. ¿Por qué, Claudio? ¿Qué es la que te da cuerda? No, no, no. Y me caen arriba a mí. Una cuerdita. Los criadores, los criadores, tanto de plantas como de animales, así lo hacen, se saben eso. Sí. Su evolución. Se saben eso. Entonces, de esa manera, ellos mejoran el producto porque ellos lo hacen ya intencionalmente. Y eso pasa en... Pero entre nosotros eso se da de manera natural. Entonces, ¿cómo tú, entonces, entonces, Carlos tiene razón al decir que nosotros no venimos del mono? ¿De qué venimos nosotros? ¿De qué mono? ¿Quién ha hablado de mono? Homínido. Primate. Primate. ¿Qué significa lo que es primate? ¿Tú sabes lo que es primate? Primo. Yo sé porque la gente quiere que... Lo que tú piensas... Óigame, señor, háblale al micrófono. Primate es un animal cuyas extremidades terminan en dedos con uñas, no con garras. Esa es la definición operacional de primate. O sea, yo soy un primate. Sí. Pero que no... ¿Porque tú eres primo de alguien? Eso no quiere decir que tú eres mono. En el sentido estricto. No. Soy primate. En el sentido subjetivo. Tú eres un mono subjetivo. ¿Usted cree en la evolución? Dice, no. Yo sé qué. Eso es así. Ok, eso es... Esa es la fe. Ah, esa es la fe. ¿Entonces usted dice que salimos del mono? Dice, no, nunca hemos aduecerlo. Exacto. Nosotros somos unos primates. ¿Qué pensamos? Unos homínidos. Primates. Volv a ir a decir primates. Pero es raro porque el adiós siempre dice nosotros venimos del mono en todos los programas. Ahora no vienen del mono. Yo no he dicho. Cierto. Claro que sí. Son animales. Claro que sí. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en su tazonomía. Entonces una cosa es... No han dejado de ser monos. Ahí vamos. Una cosa es seguir siendo monos que somos y otra cosa es haber salido del mono. Incluso, ¿sabe cómo nos llaman? A veces. ¿Cómo? El mono desnudo. El mono desnudo. Porque no tenemos el pelaje. El eco homo. Claro, se afeitan. Y entonces, 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 tú le estás dando la razón a... ¿Cómo le estás dando la razón? A la fe. Pero Héctor... Perdón. Entonces, ¿de dónde viene el hombre? Déjalo ahí. No, en el Génesis lo dice, dice él. ¿De dónde? Pero ¿de dónde viene el hombre? Él va a decir... Ese cuentico es más fácil de contar. Él va a decir ¿de dónde viene el hombre? A mí me gustaría que tú dijeras ¿de dónde viene el hombre? Mira. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y cuando regresemos resolvemos eso. Peleando. A mí lo único que me interesa hoy es que estos dos bandos parecen irreconciliables. Me digan de dónde yo vengo. ¿de dónde viene este monos? ¿Verdad? Yo soy un mono porque tengo... Un mono que no es mono. Bueno, es que no soy un mono tití, ni soy un mono gorila, ni soy un mono... Es una clasificación tazonómica. Por más que quieran decir, Héctor, hay una descendencia de un ancestro común que es un tipo de primate o un tipo de simio. Ah, usted acepta. Aunque no le gusta. O sea, en una le gusta y en otra quieren como negarlo. Exacto. Eso es lo que yo quiero que... Usted... Nosotros estamos claros porque nosotros decimos nosotros vinimos siendo seres humanos, creados seres humanos, con el mismo código genético, nuestras mismas capacidades de ambientamiento en un ecosistema que nosotros nos adaptamos a ello. Eso es lo que prueba la microevolución. Un cambio que, según el sistema epigenético, nosotros podemos adaptarnos al medio ambiente. Entonces, el hombre fue... Yo no he visto un solo experimento que me haya demostrado que un tipo de ser vivo haya cambiado su estructura completa para ser otro tipo de ser vivo diferente, diferenciado completamente en código genético, en estructura ósea, en todo. No hay un solo experimento. Que diga algo así, está hablando mentira. Resucrito. Ni siquiera... Oye, cuando tú te vas a los científicos ateos que son serios, o sea, paleontólogos, por ejemplo, como en el caso de Stephen Jay Gouldnay, Andrews, Colin Patterson, esa gente han dirigido, han dirigido proyectos enteros, hablando de la evolución, no son cristianos y dicen, señores, miren, este hueso que ustedes tienen aquí no es una prueba sobre la base del proceso del método científico para decir que ese ser vivo pasó a ser otro completamente diferenciado. Esto nosotros tenemos una evidencia y nosotros interpretamos esa evidencia y llegamos a esta conclusión. Por eso es que el cristiano dice, ok, si vamos a mantener en el método científico, ¿por qué yo tengo que tener una fe ciega de tu fe ciega? Demuéstramelo supuestamente con el proceso empírico. Pásamelo por el método científico, dime, ¿dónde tú has visto esos cambios en millones de años? Y te dicen, no, es que esto no se puede observar, esto es un asunto del tiempo en millones de años. Entonces, eso es una fe que tú tienes. Tú no tienes un proceso verificable en el método científico ni falseable, ni falseable, como lo dijo Karl Popper en su momento, que luego fue atacado por la misma comunidad científica porque el paradigma era el materialismo. Sí, el falsacionismo... El falsacionismo no pasa eso. No lo aguanta el falsacionismo. Entonces... Y discúlpeme que yo soy efusivo. Sí, no importa, no importa. Usted puede hablar aquí... ¿Tú tienes entrenamiento? Usted es lo que haga barrido en este momento. Yo quisiera ver cómo recogemos los otros. ¿De dónde salimos? La basura, con una cova. ¿Y cuál es la basura? Todo lo que dijo, Carlos. Pero dímelo contrario. Y se acabó el debate. Dímelo contrario. Y se acabó el debate. Y se acabó ya la basura, pa. La basura del chafacón. ¿Y cuál es la no basura? ¿Eh? ¿Cuál sería la no basura? La que no me han dejado decir. Ahora tienes, en serio, Domingo Carraco, tú tienes media hora para dar una cátedra sobre cómo, de dónde diablos yo soy. ¿Cómo nos prueban a los cristianos que un ser vivo cambia a otro completamente diferenciado y que uno no tenga que tener fe ciega? Te lo voy a decir. Demuéstrame. Te lo voy a decir. Mira, a un cristiano es imposible demostrarle eso. No, a un ateo. Y yo no pierdo mi tiempo en eso. Ok, explícaselo al público. Porque convenció un cristiano. Ok. Pues público. No, no, no. Explícaselo al público no cristiano que te escuche entonces. Explica la parte científica. Ya lo dije. Oye Héctor. Bueno. En el África, por el mismo proceso ese de selección natural que te estoy hablando. Si sea natural porque eso ocurre sin intervención del humano para que sea así. Sí. Ahora, los criadores lo hacen intencionalmente tú ves y encastan. Exacto. El encaste. ¿Cómo se llama eso? Disculpa. Encastan. Eso es selección artificial. Artificial, correcto. Selección artificial. En la naturaleza es selección natural. Ok. Entonces, de mono, en mono fueron dando una serie de transformaciones donde aparecía un ser distinto. Tú oye. Por ejemplo, el mono, después viene el austrolopithecus y así se van dando esos cambios y se van modificando. Entonces, ¿qué resulta? que en el Valle del Rif hay una montaña y abajo en el África. Sí. Sí. Y que para escalarla, escalarla, tenían que usar mucho los brazos. Ok. Tú ves. Entonces, ahí se desarrollaron habilidades por los cambios pequeños. Claro, en los brazos. Sí. Sí. Entonces, los animales también se seleccionan. Así como tú dices, oye, esa muchachita, esa va a ser para mí. ¿Quién la selecciona? No, uno mismo. La naturaleza. La naturaleza. no, no, cuando uno selecciona una pareja. No, pero los animales. En la universidad hay que ser bachiller para entrar. Sí, sí. Exacto. Correcto. Entonces, fíjate, los animales también hacen su pareja preferida. ¿En base a qué? En base a un atractivo útil. ¿Se entiende? El atractivo más útil de los hombres es la producción de riqueza y la protección que puede ofrecer. El atractivo más útil es la hembra es su capacidad reproductora. ¿Tú ves? Entonces, hay un instinto, un impulso de sobrevivir a través de la descendencia. ¿Tú ves? Entonces, los más aptos, tanto las hembras como los machos, van a tener la oportunidad de poder procrear que los menos aptos. ¿Tú ves? Cuando hablemos de la violación, vamos a partir de ese punto. Los violadores son de los menos aptos. Un violador es menos apto. Para conseguir pareja. Claro. Entonces, el movimiento feminista plantea que no, apoyado con las ciencias sociales, de que es agresivo, violento. ¿Tú entiendes? No. Y no es eso. El violador es, según la evolución, el menos apto. Por lo tanto, se pone totalmente en contra de las teorías sociales feministas. Es un desamparado. Entonces, para poder reproducirse, para poder reproducirse, la única manera que tiene es usar la fuerza. Esa es el principio. Es el principio cardinal del violador. Poder. Fuerza. No, sexo. Sexo. Pero a través del poder. Bueno, el poder obliga a la hembra. Pero sigue, que iba bien. Ok. Pero no con otro hombre. El ejemplo del violador es bueno. Ya estamos escalando. Ya estamos escalando. Eso sería otra especie. Eso sería otra especie. Entonces, así como se van dando pequeños cambios, pequeños cambios y se van manifestando en la descendencia según las necesidades que el medio también plantea. Claro. Ahí viene la epigenética. Correcto. Una necesidad ahí en el Valle del Riff era ver lo que está lejos. Exactamente. Porque, acuérdate, leones, no, no, eso es una hipótesis. Eso es lo que yo quiera que sea. Leones, ¿cómo se llama el otro animal que es muy agresivo? La hiena. La hiena. Esas sonolas. La hiena, esas cosas. Sí. Entonces, en ese afán de poder ver hacia adelante, ¿quiénes sobrevivían? Los más altos. Los más altos. ¿Con quién se casaban? ¿Con quién se unían los más altos? Con las más altas. Y tenían hijos menos altos, igual de altos que ellos y más. Y eso iba seleccionando. Exacto. Entonces, de esos que son los que más aptos, en ese caso, la altura, van a tener más posibilidades de reproducirse y las hembras que también tienen más altura, más capacidad de reproducirse y luego los hijos de ellos van a ser del tamaño de ellos alguno, más altos que ellos y menos altos que ellos. Entonces, siempre los más aptos van a ir procreándose con mayor facilidad. A los menos aptos, lo único que les toca para poder tener sexo es hacerlo a la mala. De maldad. Y no solamente lo hacen los humanos. También los animales se da sexo a la mala. Entonces, se fueron produciendo cambios. Por ejemplo, ¿cómo alcanzamos la bipedestación? Antes de eso. Nos ponemos en dos patas. Exacto. Vivíamos en árboles. Sí. Tú ves. Entonces, los recursos se fueron escaseando. Yo voy a poner con una caricatura un mono que les dijo a los otros, óyeme, ¿de qué hay que irse? Hay que apiarse de este árbol. Un mono, un mono, un mono. Yo no sé lo que era. ¿De qué hay que irse? ¿Usted dijiste un mono? ¿Para qué me estás preguntando? Es para estar seguro porque ustedes tienen una metanarrativa rarísima. Yo estoy debilitado tanto que ya estás tan inseguro. Yo estoy preguntando porque tú estás frente a un público ahí. Porque él no quiere que yo siga. Pero que él no quiere que yo siga. Es un problema del no tuyo. Dale para allá. Sigue. Era un profesor raro no te puede preguntar. Te voy a dar un dato para fortalecer eso. Preguntas necias no me gustan. En el año 2000 se hizo el conteo del genoma humano. Y en ese conteo del genoma humano se demostró que apenas un 2% Atención un 2% que no se para y llegó a ser creyente y dijo no se para de los monos. Esta información genética y de los cerdos también. Vamos a seguir. Cuando el hombre se puso en dos patas se apió del árbol ¿por qué se apió del árbol? Según la teoría. Sí. Para buscar recursos. Para buscar recursos. Porque escaseaban los recursos. Escaseaban. Pero antes de bajar teníamos el rabo. Un rabo. Sí. ¿Tú conoces el coxi? Sí señor. Ahí está el rabo. Y pica a veces. Ese es un ¿cómo se dice? Sedimento no. Un ¿cómo es la palabra? Un vestigio. Un vestigio. Pero no solamente un vestigio. Es que está demostrado en medicina que la zona más imperfecta que tenemos los humanos es el rabo. El coxis. El coxis. Fíjate que hay enfermedades que se dan por la no fusión de esos huesos. Tú sabes para qué sirve el coxis. ¿Verdad? Tú sabes para qué sirve el coxis. Tú le estás dando una interpretación al coxis donde ya la biología ni siquiera le dice interpretación. Lo que te quiero decir. De que era un rabo y que se perdió. Cuando tú sabes que eso sirve. Casi está llorando. No, no, no. Tú eres médico. Por eso. Tú sabes que el coxis te sirve a ti para la estabilidad de... Claro. Ahí hay todas unas leyes de biofísica que se dan en el coxis. Pero lo que te deja dicho que de alguna u otra forma el coxis es un vestigio de una cuerpola es justamente tiene una función en tu cuerpo. En la notocorda que no es más que el inicio de la fusión de todo lo que van a ser los huesos. Correcto. El hueso. Allá abajo hay un lío. Para tu equilibrio. Todavía hay un lío grande ahí. Todavía hay defectuoso. Pero tú no ves el rabo de los animales. Es defectuoso. Tu coxis es un rabo que está así bailando. Héctor. No. No, pues es increíble. Nosotros hablamos, ¿verdad? Usamos la laringe, la lengua, las cosas. Pero hay animales que tienen todo eso y no hablan. Y no hablan. Entonces, ¿qué significa eso? Porque fueron creados tienen un sistema establecido para ese tipo de desarrollo en la naturaleza. Por eso el ser humano es un ser vivo muy diferente a todos los demás seres vivos. La ciencia es urticante. ¿Qué significa eso? Que eso es lo que él tiene, urticante. No, lo que pasa es que a ti te pesa en tu explicación. Primero, no demostraste absolutamente nada con el método científico de los cambios transicionados. Yo ni he empezado. Yo ni he empezado. Ya te están deseando. Yo ni he empezado. Pero sigue. El hombre está bipedestado. La razón fue para buscar recursos. No solamente eso. Sino que tenía que al estar de pie observaba más fácilmente el peligro. Erguirse, claro. Y podía. Incluso, fíjate que el circato para observar si hay peligro se para. Es un cuadrúpedo. Tú lo puedes ver en Discovery. Es un cuadrúpedo y se paran y chequean. Sí. Así es. Tú ves. Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Los que tenían mejor tamaño y podían tener mejor alcance. Y estabilidad está al parado. Tú ves. Ajá. Entonces, esos se ayuntan con sobrevivientes de esa misma característica de otro grupo. Y van seleccionando naturales. Los otros animales que no bipedestan mueren. No hay animales así, ¿verdad? Porque los únicos que sobrevivieron en tu metanarrativa fueron ellos. ¿Sabes cómo se produce la desaparición? No reproduciéndote. Para que sepa. Cuando, si tú no te reproduces, todo tu arsenal genético se quedó ahí. Se quedó. Eso es correcto. Eso es de renda. O sea, las hembras bipedestaron y otros no bipedestaron. si mi padre desaparece y si yo tengo un solo hijo y ese hijo desaparece y yo desaparezco, hay que tener mucha fe para creer esa meta narrativa. No existe en la historia de la humanidad. Llegaste, no llegó, tu linaje llegó a donde era anda. Ah, sí, se acabó ahí. Tu linaje, como diría. Se acabó ahí. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, eso, a través de la selección natural, fueron desarrollándose los fenotipos. O sea, nosotros nos fuimos desarrollando el chino, el africano, el blanco. Asesino. Todos los blancos son asesinos. Ahí hay una presión ambiental, hay una presión ambiental. Es el área, hermano. Que para tú sobrevivir tiene que desarrollar esas habilidades. Claro. Lo que hace que el asiático tenga el ojo ese por el asunto de la nieve y la cosa. Tú ves, que el africano tenga la piel oscura, que es un filtro solar, para la radiación solar. Coño, por eso que la gente no debe avergonzarse de su piel. Que el nórdico tenga barbas y pelo lacio, porque el pelo lacio es un abrigo. Para cubrirlo del fondo. Entonces, el pelo pimienta, como dicen aquí, del africano. El pelo malo, como dicen aquí. Es un radiador. Esos cambios son epigenéticos. Eso es un radiador. Y tú no dejas de ser un ser humano por eso. El pelo malo, le enfría el cráneo. O sea, ¿y por qué entonces le dicen malo, pelo malo? ¿Por qué ustedes se dejaron? de belleza que tenemos aquí en la República Dominicana. No, 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 no. No nos vamos a entrar ahí. De que todo lo blanco, todo, la belleza es blanca. De la maldita baña. Los indios americanos. Ese tema es el lunes. Los indios del norte. Es el tema. Porque le dicen pelo malo. Le decían a los blanquitos cara pálida. Claro. Los indios. Para ellos era un rasgo desagradable. Sí. Lo bonito, lo bonito era lo que ellos tenían. Entonces, ¿quiénes son, tienen posibilidades de reproducirse? Los más altos que pudieron ver el peligro y los más chiquitos se lo comió un león que se hubiera desaparecido. O sea, que me hubieran devorado. O sea, a los altos no se lo devoraba un león también. Era un aborto de la naturaleza. O sea, a los altos los leones no lo devoraban. Es una metanarrativa embromona. Oye, te digo que la ciencia es un picante. A un alto no se lo devoraba un león. Bueno, un alto, espérate, se defendía mejor que un chiquito. Tenía más posibilidad de sobrevivir. Y exacto. ¿Y por qué los nerd de Artales desaparecieron si tenían una altura? Ahí voy. Entonces, ustedes en su metanarrativa se hacen un grupo de ideas así tan fantásticas. Pero las más fantasías se apiaron del árbol. la estructura ósea sola se rompió. Ellos separaron. O sea, la columna vertebral. Tú no puedes minar, tú no puedes minar. Se estéricó solita. Todo eso suena a milagro en la metanarrativa de ustedes. Pero es más fácil de siete días. Ustedes quieren y ustedes sin ninguna comprobación científica que pasa por el filtro del mismo método de observación. Ustedes dicen, es un hecho. Oye, eso es así porque es así. Eso es así porque es así. Porque este día fue hecho en un universo. Él le pide a la ciencia. Él le pide a la ciencia. Él quebró su estructura ósea porque ellos dicen que es así. Que tú no quieras aceptar. No, no. La verdad es únicamente. Bueno, pero tú lo aceptas, pero no digas que eso pasa por el método científico que tú observas. Domingo, sal de ese cuerpo. Domingo, sal de ese cuerpo, Domingo. En millones de años pasó así. Claro, claro. Es que ese es el problema de la ciencia. La ciencia es difícil de entender. Pero sean honestos y digan, es una conjetura, es una hipótesis. No, porque... Así lo dicen los mismos testos. Dilo tú de la Biblia. Ustedes dicen, es un hecho. Dilo tú de la Biblia. Hay un grupo, pero yo... Dilo tú de la Biblia. Pero yo reconozco que es una creencia que tengo, pero ustedes no. Ustedes quieren vender eso como que eso es un hecho. Ni tú viste ese proceso, ni ningún científico lo ha visto, y ustedes están yendo a 60 millones de años diciendo, ese mono se apió de un árbol, ese mono se le quebrantó su estructura. Oye, yo me alegro, yo me alegro. ¿Se apió o no se apió? Héctor. No se apió porque eso lo piensan ustedes. Héctor, yo me alegro. Yo me alegro de todo lo que él está diciendo. Ustedes lo creen eso. ¿Ustedes saben por qué? Y se respete esa creencia, pero no le vendas a la gente como que esto es un hecho científico. Mira, eso se demostró, eso observado. Porque no va a avanzar nada. Me lo imagino porque millones de años tuvo que haber pasado así. Ese queda ahí, no está avanzando. Como el perro buscándose la cola, moliéndose la cola. Bueno, no como un mono, como un perro. Pero ahí voy. Oye, él prefiere ese perro a mono. Lo que tú me quieras decir. ¿Por qué esa dinámica? Yo soy lo que tú quieras. ¿Por qué culturalmente preferimos ser perros que monos? Habría que preguntarle a una mujer por qué le dicen me gustan los perros. No, habría que preguntarle eso. ahí viene el vallas del color, hermano. En la sociedad, y eso lo plantean todos los grandes sociólogos. sí. En la sociedad, en la sociedad, ¿qué es lo que estamos buscando? Pero, pero, la perfección. Pero si yo no acepto esa meta narrativa, si yo no creo en su meta narrativa, ¡cállate yo! No tiene que ponerse malo por eso. Esa demostración... Así como ustedes no aceptan la mía. Carlos, esa demostración en el 2000, ¿cuál demostró? ¿Cuál demostración? Que apenas un 2% nos separa del chimpancé. Eso es falso. Porque después que en el código genético se descubrió el código basura, el 2% que nos separa es de el que se ha prorrateado en el código genético. O sea, léete el código genético. ¿En qué versículo lo dice? Así que, ¿en qué versículo nosotros tenemos... Mira, si tú te vas a hacer comparaciones de falsa equivalencia y tú dices no, porque a nosotros nos separa un 2% de lo único que se ha prorrateado que ahora es que se está profundizando en el código basura. Si tú te pones a hacer eso... qué bueno que tú eres un ignorante. Mira, tú eres descendiente de un plátano, de un koala, porque nosotros tenemos la misma cantidad cromosómica a esos otros elementos. Sigue, que no va a convencer a nadie. Sigue, sigue. Vamos, vamos con el pueblo, el pueblo inteligente que ha cogido y ha dejado de estas dos posiciones, aunque... Yo no la he terminado. No, es que tú no la vas a terminar porque la ciencia nunca termina. Y ese es un detalle y es una desventaja en cuando se hacen las grandes discusiones y más discusiones en vivo con tiempo, ¿cómo se dice? limitado. El paradigma ha creado mucha metanarrativa. 5, 6, 6, 93, 93. Y en la Biblia hay mucho cuenta. 8, 0, 9, 5, 6, 6, 93, 93. hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo. El 99% de los científicos plantean lo que dice el profesor Domingo Carrasco. Es el paradigma de la ciencia, claro, el materialismo. Es un paradigma, como diría Thomas Kuhn, que fue el que conceptualizó el avance de la ciencia a través de los paradigmas. Y el otro 1% que queda es lo que dice y el otro 1% son creacionistas. Recordando que de los 7,500 millones de seres humanos que existimos en la tierra, solo 1,400 millones creen en lo que Veloz cree. En la narrativa de Veloz. Ok. Y entonces, ¿existe también narrativa musulmana? Bueno, sí, pero es lo mismo, igual que la cristiana. Ahí no, ahí tú no puedes. No, perdón. De la creación. De la creación. No, la creación es común de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. Oye, tú te pones a leer el Corán. Los deístas como Darwin creen eso también. Tú te pones a leer el Corán y tú crees que está leyendo la Biblia. Sí. Porque tiene muchísimas cosas comunes. Son las tres religiones abrahámicas. El Corán es un producto de una mala interpretación de la Biblia. El Pentateuco no es común de las religiones. La Tanakh judía, claro. Y en términos psicológicos, los que leen la Biblia distorsionan su personalidad porque nunca hablan de yo entiendo, yo pienso. Si no hablan, según el versículo tanto, según, 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 todo es según. ¿Y qué tiene que ver eso con la personalidad? En el Corán... ¿Tú estás escuchando lo que tú acabas de decir? Sí, sí. Resulta que yo no personalizo, nadie personaliza nada cuando está leyendo ese libro. Esto es duro. Mira, en el Corán mencionan a Jesucristo veinticinco veces, yo lo conté. Veinticinco veces en el Corán. Y le llaman Jesús, el Hijo de María. El Hijo de María. Punto. Sí, el Corán no acepta, no acepta, lo acepta como un profeta. Pero lo acepta como un profeta. Por eso están equivocados. Vamos arriba. La llamada. Buenas. Buen día, sí. Yo estoy llamando de Nueva York, pero yo soy allá de San Francisco de Macorís. Y me crié una familia, es que mi padre anduvo todas las religiones. Y desde niño yo oía eso. Y ahora, lo que pasa es que ustedes todavía están estudiando desde libros antiguos. Incluso la evolución. Ahora hay unos videos que muestran cómo una supercomputadora cuántica puede desde un entorno coger una muestra de una piedra de hoy y decirte cuántos años tiene esa piedra. Asimismo, se puede descubrir el futuro también. Todo es posible gracias a la física cuántica. Lo que pasa es que los católicos no están estudiando física cuántica. No, espérate. La física cuántica la descubrió un católico. El concepto de física cuántica la descubrió un católico y déjame decirte algo. Max Planck, George Lamaitre, era un católico. El concepto de física cuántica donde usted está en el mismo lugar, en mil sitios al mismo tiempo y que puede estar en 40 formas diferentes. Es justamente el concepto de Dios. Doble Rendija, ese experimento te da Mati la metafísica. Es el de Schodringer, el gato de Schodringer donde dice que el gato ya está muerto y vivo al mismo tiempo. Buenas. Esa es una hipótesis de Schodringer. Una hipótesis. Buenas. Le escuchamos. Buenas. Muy interesante el debate que ahí se está dando. Saludos al doctor Guerrero Heredia. Saludos a su querida madre, la doctora Carmen Heredia. Doña Carmen Heredia, ella no es doctora. Doña Carmen Heredia. Ah, bueno, ella tiene un doctorado en la vida y en la cultura. Sí, excelente mujer, de verdad que sí. Miren, yo creo que... Pero también está aquí, mire, también está aquí el licenciado Domingo Carrasco y Carlos Veloz. Bueno, pero... Me disculpo de antemano, un saludo para todos en cabina. Y además, Eladio Hernández. Qué bueno, Eladio. No te dejes de acuerda, no te dejes de acuerda, dínoslo. Mira, yo creo, pienso, desarrollo con lo que ustedes han debatido allí. Que cuando yo vea un primate, un mono, quitándose el pelaje y diciendo ahora soy un hombre, podría creer en una teoría de la evolución. Uf. Porque en la observación de la historia no se ha visto ninguna evolución. O sea, yo no he escuchado un testimonio real o alguien haya visto o se haya hecho viral un video de un mono quitándose la... Macro evolución. ...un hombre. Macro evolución se llama. La observación creo que es el mejor ejemplo de poder definir si la evolución teórica que se está defendiendo o la creación teórica de que Dios creó todo podría darnos una respuesta finita. ¿Cuál es la que tú crees? ¿Cuál es la que tú crees? Que me mande el video de cuando nació Jesucristo. Mándemelo, mándemelo, mándelo. Pero él se ha identificado. ¿Por qué si tú pides el video, exacto, tú no pides el video del otro también? Él dice que hay creencia a los dos. Ah, que son creencias. Son dos religiones. Perfecto. Dos religiones discutiendo. En Israel se conserva la cultura y la historia de la aparición de Jesús. Hay lugares de testimoniales. Qué bello. Todo está allí. Ellos conservan su historia, la Biblia. Mándame el video. Mándeme un libro histórico es un libro que registra la historia de la cultura y que todavía existe allí. Y que hay testimonios allí. Señor, mándeme el video, por favor. De eso sí, o sea, que sí hay testimonios. Hay video, hay video. Próxima. Recordando que los judíos, los hebreos, no son cristianos, ¿eh? Tienen otra religión. A pesar de que supuestamente Cristo nació en Israel. En Israel hay cristianos. Hay cristianos allá. Sí, en Israel hay cristianos, claro que sí. Y ateos. Y hay ateos también. La mayoría. Buenas. 66%. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos para todos en cabina. Saludos. Yo soy Uber, me interesa mucho, felicito al equipo, esto no es radio, a este equipo de ciencia, etc. Bueno, yo soy de la persona que opina que para joderse se investiga mucho, pero para salvarse se investiga todo. En la historia se escribe y el único ser que dividió la historia en después y antes fue Cristo. La historia está ahí y es algo tangible. Que se quiera te diversar lo escrito y lo que se vivió, porque si tú no investigas una historia tú no vas a saber si es real y a los ateos no le interesa. Actualmente no voy a ninguna iglesia, pero lo real existe, o sea, la historia de Jesucristo está ahí y ha sido el único ser que dividió el tiempo en antes y luego de Cristo. Bueno, el año chino, oígame, 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 escúchame, recuérdese que el año chino en occidente hay otro mundo, en oriente hay otro mundo. En oriente hay otra cosa. Entonces, bueno, 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 no, pero es que los, pero amigo, los chinos son más que nosotros. Los chinos son más que nosotros, que en Buda, mira, siempre ha existido la necesidad de creer en un ser superior, siempre. Y los chinos también tienen su deidad. Los rusos tienen un antes y un después de Jesucristo. Sí, los rusos. Entonces, no son los chinos, pero la historia está y la vida de Jesús está escrita y lo escrito no se borra. Pero puede aparecer un mono que haya dejado alguna estela y los ateos lo encontraron diciendo cómo pasó a ser un hombre. Un mono dejó un escrito, los ateos lo encontraron y dice el mono cómo se volvió a un ser humano. Bueno, pero lo que pasa es que él hace un planteamiento totalmente con un pensamiento judio-cristiano de que nosotros, el mundo es esta parte. Él está hablando de la historia. Tú dices que el hombre más importante de la historia es Jesucristo. evaluándolo en todo el contexto es Jesucristo. No, en la historia entera. A nivel de la tierra. A nivel de la tierra. El hombre más importante de la tierra es Jesucristo. Nadie ha incidido más como un campesino que salió de una aldeíta en Israel. Eso es muy sencillo. Pregúntale si la religión cristiana es la más grande del mundo. No, no lo es. No, no lo está hablando de la más grande. La más grande ahora mismo es el Islam. Pero yo creo que... también es el hombre más importante. No, no, Óyeme, eso es un lío, eso es un lío, eso es un lío. Hasta el día de hoy. Si te oyen, te arrancan la lengua esos tigres. Eso es cierto. Sí, buenas. Si nos oyen a los dos. Buenas. No, a mí me salen corriendo porque soy ulticante. Sobre la evolución, hay que verla en el contexto de en qué lugar se desarrolla esa evolución. Le voy a poner tres ejemplos para que lo discutan. El caso de Yao Ming, deportista, hijos de padres deportistas, Michael Jordan y Michael Feltz. Los tres modificaron su cuerpo para adaptarse a donde estaba esa evolución. Eso es microevolución, adaptación al medio. Sí. Eso sí. Ningún cristiano te va a decir que no porque tú te adaptas al medio y te preparas pero no dejas de ser un ser humano. Ni Michael Jordan lo dejó de ser ni los otros dos que tú mencionaste. Pero fueron creados por la varita. Bueno, bueno, aquí no se llegó a nada. Este programa ha sido un fracaso. Como siempre, fracasamos. Que no, hay mucha gente rascándose con todo lo que yo dije. Oh, te estás rascando. Culticaria se llama eso. Pero realmente, nada, vamos a ver si podemos hacer un programa mañana. Nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.